¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, live H del canal, menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Como ya sabréis, hoy estamos en el día de reyes, los reyes magos habrán pasado por vuestra casa esta noche, a algunos les habrán dejado unos buenos regalos, unos regalazos de calidad y a otros, los haters de este canal sobre todo, pues les habrán dejado un montón de carbón y estiércol, señoras y señores, para que se lo cenen esa misma noche con cucharilla. Pero bueno, nada será como ustedes esperan, al ser el día de reyes, señoras y señores, pues hoy evidentemente hay menos prensa deportiva, así que pues he sacado lo que hay, ya que la gente pues pilla vacaciones, está con su familia, y bueno, pues simplemente os deseo pues una feliz fiesta para todos, señoras y señores, desde este pequeño y humilde canal. Vamos a empezar con lo que tenemos, es lo que hay, o sea, no pidáis más, porque es lo que hay. Tenemos el diario Sport, puede ser que mañana falte el diario Sport, porque mañana es fiesta en Cataluña, por lo tanto, quien trabajaba ayer, no trabaja hoy, y quien no trabajaba ayer, trabajará hoy, así va la vida, señoras y señores, no sé si habéis entendido lo que he dicho, pero bueno, da igual, como si hablara en ruso. Tenemos aquí el diario Sport, vamos a apartarnos aquí para no estorbar, y vemos a un protagonista claro en la portada, que es Jordi Cruyff, el hijo de Johan Cruyff, ex futbolista también del FC Barcelona, entre otros, eh, Manchester United, no sé si pasó por el Ajax también, eh, estoy tirando un poco de memoria, eh, pero bueno, vamos a ver las declaraciones que hace Jordi Cruyff, dice entrevista exclusiva a Jordi Cruyff, el Barça actual es fiel a la idea de mi padre, eso dice Jordi Cruyff, realmente, bueno, pues no sé si los aficionados culés pensarán lo mismo, ya que veo a bastante culé descontento con el juego del FC Barcelona, eh, pero bueno, es la opinión de él, ¿no? Evidentemente, él puede opinar como quiera, y todo el mundo puede opinar como quiera, es totalmente respetable. Sobre De Ligt y de Jong, dice aquí, no todos los jugadores valen para el Barça, pero estos dos jugadores del Ajax tienen ADN Barça, y aquí encajarían, dice Cruyff, eh, la importancia de Messi, dice aquí, Cristiano era un, el paraguas para el Barça, el Madrid, como Messi lo es del Barça, su marcha del Bernabéu es un aviso para el club Blaugrana, eh, bueno, dice evidentemente, eh, que, pues, Cristiano Ronaldo era vital para el Real Madrid, como lo es Messi para el Barcelona, eh, y el día que se marche Messi, pues, hay que estar atento, ¿no?, a la película, eh, habrá que tener ahí todo bien asegurado, y no como el Real Madrid, que no lo ha tenido todo asegurado, la verdad, porque se ha ido Cristiano Ronaldo, no se ha atraído absolutamente a nadie, eh, y bueno, pues estamos en una buena crisis, eh, goleadora, señoras y señores, sobre todo, eh, abajo, Murillo debutará ante el Levante, Valverde le rodará en la Copa, eh, ahí está, el futbolista que viene cedido del Valencia, y que tiene una opción de recompra de 25 millones, o sea, que si el chaval le diese por rendir, pues, tendría que pagar 25 millones de euros, y se lo llevaría para su casa, ¿no?, veremos qué tal le va a Murillo, eh, que la verdad, en el Valencia no jugaba absolutamente nada, algún comentario he leído por ahí, eh, en mis vídeos, de que se llevaba mal con Marcelino, no sé si esa es la realidad de por qué no jugaba o no, pero bueno, ahí queda en el aire, ¿no?, ahí queda en el aire. Bien, sobre el Real Madrid pone aquí, un Real Madrid sin gol, con CR7 en la Juve, su balance goleador por los suelos, eh, aprovechan ahí para darle el palo al Madrid, evidentemente, aunque estemos en el Reyes Magos, eh, hay que darle palos al Madrid, aquí no descansan nunca, señores, no descansan nunca, eh. Bueno, dicen un dato que la verdad, pues, es lo más normal del mundo, eh, cuando vendes a un tío que te mete 50 goles en la temporada, y no traes a nadie, y confías en lo que hagan Benzema y Bale, bueno, ya sabes lo que pueden dar Benzema y Bale, eh, o sea, de repente no se iban a convertir en Super Saiyan, eh, o Super Saiyan Blue, o Super Saiyan, yo qué sé, doctrina egoísta, eh, para de repente marcar 50 cada uno, no iba a suceder, la verdad, no iba a suceder, nos gustaría, pero no, eh, las transformaciones, eh, las vemos en Dragon Ball y algunas series más, ¿no?, y poco más. También dice aquí Nani Roma, media vida en el Dakar, afronta su 24 participación, eh, esto es lo que dice el Sport, señoras y señores, vamos a ir al mundo vomitivo, que creo que también ha salido hoy, eh, pero es una portada así rollo de, bueno, felicitación, ¿no? Aquí la tenemos, vemos a Arthur, eh, el futbolista del Barcelona, el brasileiro, venido del gremio, que la verdad, pues, empezó la temporada sin jugar, luego empezó a ser titular, y ahora ha vuelto a perder la titularidad a manos de Arturo Vidal, eh, bueno, mmm, cosas que pasan, ¿no?, cosas que pasan. Dice aquí Arthur Mero en la portada, entrevista exclusiva y fotos, ¿vale?, del mundo vomitivo, pone rezo para que vuelva Neymar. ¡Ay, qué pesadilla, de verdad! De verdad, tenían que colocar a Neymar en portada. Aún van a seguir con el tema Neymar, en serio, eh. Es que seguro que le han preguntado por Neymar y por eso dice esto él, porque si no, yo no creo que él salga ahí y diga, no, rezo cada noche para que Neymar vuelva. Le habrán preguntado, evidentemente, le habrán preguntado por él, porque son muy pesados, eh, muy pesados, de verdad, qué pesadilla. ¡Bah! Pone, el brasileño se confiesa a Mundo Deportivo y pide el regreso de su compatriota y amigo, hoy en el PSG. El Basa es una entidad diferente a cualquiera en el mundo, es un club muy serio, eh. ¿Qué pasa? Que los demás no son serios, ¿o qué? Ahí lo dejo en el aire, ¿no? En fin, eh, lo dicho, lo de Neymar es que ya es muy calcino, o sea, es que le estén preguntando por Neymar, de verdad. O sea, ahora que está Dembélé, que se sale, está Dembélé saliéndose. Incluso Coutinho es suplente ahora mismo, un tío que costó 150, 60, no sé cuántos millones costó, una barbaridad, eh, y ahora mismo es suplente. ¿Dónde vas a meter a Neymar si viene ahora? ¿Dónde lo vas a meter? ¿Dónde lo vas a meter? Esa pregunta se lo hicieron, eh. En fin, cosas que tiene la vida, ¿no? Opina lo que queráis en los comentarios, eh, porque la verdad yo creo que ni culés, ni madridistas, eh, en su mayoría, eh, no hablo en general, eh, hablo en su mayoría, yo creo que ninguno lo quiere para su equipo, eh, porque cada dos por tres el tío se va a Brasil de viaje, eh, a vivir la vida con sus amigos y deja el equipo tirado. Esa es la realidad, eh, esa es la realidad. Dentro, eh, de toda la mochila que trae, del padre, de los sueldos, de los toys, y su puta madre, ¿no? En fin, abajo, Xavi Vos y Fernando Polo dicen aquí, frenazo con The League, el Barça no quiere entrar en subastas por él. Pues si no quieres entrar en subastas, eh, te vas a quedar fuera de la operación, eh, porque es un chaval que va a querer muchos equipos, eh, porque está despuntando una barbaridad, y lo normal es que uno ofrezca más, otro menos, eh, y si no quieres entrar, eh, pues, te quedas fuera, es así, ¿no? Te quedas fuera. O sea, salvo que aparezca el milagro otra vez y digan, no, es que va al Barça por menos dinero porque él les culé de toda la vida y viene a cobrar menos, eh, perdiendo dinero, eh, lo típico, ¿no? Lo típico. En fin, español, entrevista, dice aquí, a Borja, el equipo me ha dado más que yo a ellos, eh, ahí está el goleador del español, eh, que bueno, el español, eh, ha pegado un bajón increíble, eh, o sea, empezó la temporada fabulosamente bien, colocándose segundos, incluso pudiendo colocarse primero, y de repente, pum, cinco o seis derrotas consecutivas, eh, y, madre mía, es que en el fútbol todo es psicología, en verdad, todo es psicología, o sea, empiezan a no salirte las cosas, eh, te desquicias y, mira, pierdes todos los partidos, así de repente, ¿no? Y así incluso puedes descender, ¿no? En este plan. Fútbol internacional, dice aquí, Italia Copa de la Premier el Boxing Day navideño, eh, hay que decir que en España también lo hicimos hace, no sé si dos o tres temporadas, eh, y no se ha vuelto a hacer, ¿no? No se ha vuelto a hacer. No sé por qué, la verdad, porque son fechas donde, pues, podrían poner el fútbol a unas horas normales, eh, es decir, pues, vamos a poner el fútbol a las cinco de la tarde, o a las cuatro, o a las seis, y ahí se llenaría, encima, con precios populares, eh, se llenaría de niños, eh, el fútbol sería, pues, una fiesta, ¿no? Con un buen ambiente, ¿no? No como el que vivimos actualmente, señoras y señores, con horarios de mierda, días de mierda, estadios semivacíos, precios escandalosos, terrible, ¿no? Se están cargando el fútbol el señor Tebas y compañía. Bueno, vamos a otra portada más, que es la del diario AS, señoras y señores, que mola más, el diario AS mola más, aquí lo tenemos, y vemos aquí a Borja Iglesias, eh, justo estamos hablando de él, en el mundo vomitivo, y vemos aquí portada dedicada al español, imagino que esta será la portada que se vende en Cataluña, y fuera de Cataluña no se venderá esta, porque ya sabéis que el AS depende de donde salga, pues, se vende una portada u otra, ¿no? Vemos a Borja Iglesias, eh, con el gorrito de Papá Noel, y dice, tras la Navidad no me bastan otros ocho goles. Dice el titular, de esta saldremos mejores y reforzados. También dice, de repente me vi en los titulares al lado de Tamudo, es muy bonito. Qué grande era Tamudo, de verdad, eh. Bah, Tamudo de la peña, eso sí que era fútbol. ¡Fútbol! ¡Arriba! Vemos unas declaraciones de Gese, que pobre Chava, pues la verdad, qué lástima, de verdad, eh, qué lástima lo de Gese, eh. Era un talento impresionante, tenía un talento descomunal. Una vez más, un ejemplo de talento que se pierde por no dedicarse enteramente al fútbol, tener mentalidad ganadora, salir a ganar todos los días, a dejárselo todo, eh. ¿Ves lo que digo en el tema de Messi, eh? Que no solo talento, porque tú puedes tener talento, pero luego ser un cafre, ¿no? Puedes ser un cafre y echarlo a perder todo, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de Gese, que era un talentazo impresionante, eh. Un futbolista que aspiraba muchísimo, pero que desgraciadamente, cuando mejor estaba, le vino esa lesión, eh, provocada por el jugador del Schalke 04. Y, bueno, pues le jodió toda la progresión, ¿no? Porque justo ahí estaba empezando a despuntar, le jodió toda la progresión y a partir de ahí, pues el chaval no remontó, no remontó, eh. Tampoco puso mucho de su parte el chaval, porque ya sabéis que, pues, es como es, eh, es como es. Que si reguetón por aquí, que si reguetón por allá, eh. Que si novia de mujeres, hombres y viceversa por aquí, novia de mujeres, hombres y viceversa por allá, en fin. La gente que se mete con tías de hombres y mujeres y viceversa, ya sabéis que no tienen mucho cerebro, eh. Ya sabéis que no tienen mucho cerebro, eh, porque son todas unas buscafamas, eh. Y buscan lo que buscan y este va, pum, de cabeza, eh. A la buscafama, pum, eh. ¡Bum! De cabeza. En fin, este chaval, pues, le falta mucho cerebro, mucha cabeza y por eso, pues, no termina de triunfar en el fútbol, eh, y está dando vueltas como un ventilador, comiéndose los mocos allá donde va, ¿no? Esa es la realidad. Y el titular de la frase que dice aquí, Gesee, pone, en el Madrid vivía rodeado, pero me sentía solo, eh. Qué triste, la verdad. Me voy a poner a llorar, la verdad, eh. Me voy a poner a llorar por el talento de Gesee que se echó a perder, ¿no? Uno más que se echó a perder, la verdad. Uno más. Arriba Italia también se apunta al fútbol en Navidad. La Serie A tiene programadas jornadas para mañana y el día 29. Ahí está, sí señor. Abajo, Neymar pide a Papa Noel volver en verano. Uy, por favor, uy, de verdad. Esto es terrible, esto es terrible, de verdad. Eso hablan del Barcelona, eh. Pone, en el club dicen que llama habitualmente y su cláusula en 2020 es de 160 millones. A ver, por favor. ¿De dónde se ha sacado esa información, eh? A mí que me lo digan los de las. ¿De dónde cojones se ha sacado esa información de que en 2020 la cláusula baja a 160 millones? Lleva dos años en el PSG y jamás, jamás de los jamases habían dicho que esa cláusula bajaba a 160 millones en 2020. Jamás había dicho. Jamás. Ahora de repente, pum, aparece ahí, eh. Como quien no quiere la cosa. Vamos a inventarles algo nuevo. Que en 2020 la cláusula baja a 160 millones. Porque sí, eh. Porque sí. De verdad. Y eso de que está llamando cada 2x3 Neymar al Barcelona, eh. Coge el teléfono y el tío dice... Señor Barcelona, fícheme de vuelta, por favor. Quiero salir del PSG. Quiero volver a Barcelona. Todos los días así, ¿no? Está Neymar. De verdad, hombre, por favor. No me contéis películas, en serio, eh. De verdad, eh. Qué asco de prensa de mierda, eh. Luego saldrá Neymar negándolo todo, eh. Y luego sale Neymar recortando estos trozos de la prensa en Instagram y se parte de la risa. Se mea de la risa, chaval. Hace los recortes y dice... Fake news, eh. Y se parte de la risa, de verdad. Porque es que hay que partirse, eh. Hay que partirse, de verdad. Lo que tendría es que denunciarlos por mentirosos, ¿no? Tanta mentira y tanta polla, eh. Es que yo no entiendo como los diarios mienten tanto, eh. Porque claro, tú estás vendiendo algo a la gente, ¿no? Es como si son como tus socios, ¿no? O sea, estás vendiéndole un producto a la gente y les están mintiendo en la puta cara. Ten un poco de respeto por la gente, por favor. Un poquito de respeto por la gente que se gasta un puto euro en tu puto diario que no sirve ni para limpiarse el culo después de cagar. De verdad, eh. En fin. Pesadilla de Neymar, en serio. Hasta en Navidad, eh. Hasta en Reyes Magos. Ya no sé ni lo que digo, eh. Descansan, eh. Es impresionante. Sobre el Sevilla, vemos declaraciones de Machin. Del entrenador que dice... Al 2019 le pido seguir ilusionando al sevillismo. Pienso que voy a ganar todos los partidos, eh. Bueno, de momento los va empatando, eh. Ya llegarán las victorias. Sobre la NBA, arrancan las votaciones populares del All-Star. Si Doncic entra, sería el primer participante con 19 años. Lo de Doncic es una barbaridad. O sea, este chaval, criado en el Real Madrid, que con 18 o 19 años lo ha ganado todo en el Real Madrid, destacando, ganando en VBs. Con 18 o 19 años, eh. Se dice pronto, eh. O sea, es un talento tan descomunal. Sale el número 3 del draft de la NBA, eh. Que tendría que haber salido el 1. Tendría que haber salido el 1, ¿vale? Y el tío se está sacando la polla de una manera espectacular. Cuando en la propia NBA, eh. O algunos periodistas allí americanos decían, no, este no triunfará, no sé qué, eh. Pum. Se está sacando el rabo de una manera marcando números históricos, eh. Con 19 años. Que viene de Europa encima, eh. Que no es que esté habituado al fútbol, al fútbol, digo, al baloncesto americano, ¿no? O sea, impresionante lo de Doncic, eh. Impresionante. En fin. Vamos directamente al marca. Ojo, eh. Cuidado, eh. Tema Isco, eh. No son pesados tan bien con Isco, eh. Madre mía, de verdad. Qué pesados que son con Isco, en serio. Esto es un tormento total y absoluto. En fin. Titular. Las 7 vidas de Isco. Pone el malagueño. Ya superó dos situaciones parecidas a la actual. Dos situaciones parecidas a la actual, que significa, eh, su par banquillo, eh. Dado su mal rendimiento. Y luego, pues, volver a la titularidad cuando vuelve a coger el hilo, ¿no? Ayer me escribía un botscriptor, eh. Porque, claro, el tema de este Isco, eh. Hice ayer referencia a lo que le había preguntado Edouma Maguirre, eh. Después del mundialito, después de la final. Que le preguntó Edouma Maguirre, no te vas a ir del Madrid, ¿no? Isco hizo un gesto. ¡Nol! ¿Eh? ¡Nol! Y yo lo comenté ayer en el Pensabasura y me salió un tío ahí, eh, o un botscriptor, o uno que pasaba por mi cama, diciendo, no, Isco se va a ir seguro, eh. Eso está hechísimo. Se va seguro, eh. Digo, bueno, sabrás tú más que nadie, ¿no? Sabrás tú más que nadie. ¿Cuántas veces, señoras y señores, he visto, eh, que Isco se va del Real Madrid? En estos años. ¿Cuántas veces se ha ido Isco ya del Real Madrid? De hecho, está jugando en el fútbol que el Barcelona a día de hoy. Recuerden que hace dos años, J. Jordi debutó en el programa del Chiringuito, diciendo que Isco se iba al Barcelona. ¿Lo veis jugar en el Barcelona? Es que, cada año es la misma película. Cada vez que chupa banquillo Isco, por H o por B, eh, por A o por B, mejor dicho, se va Isco. Se marcha Isco. Se va al Barcelona. Siempre es lo mismo, eh. Siempre es lo mismo. O se va al City. ¿Cuántas veces le han colocado en el Barça y en el City? Mil. Y aquí sigue. Aquí sigue. Algún día acertarán, igual que con Cristiano Ronaldo, porque con Cristiano Ronaldo, ya lo dije, algún día tenían que acertar, porque todos los años iba Cristiano. Coño, al final se acabó yendo de verdad, ¿no? Es normal que al final se acabe yendo, ¿no? Nueve años después, eh, después de nueve marchas, pues a la novena fue la vencida, ¿no? O a la décima. En fin. El tema Isco es muy cansino, de verdad, eh. Porque los periodistas son muy pesados. Ir a una rueda de prensa de Real Madrid y escucharla es terrible, porque de verdad, todas las preguntas son por Isco, de verdad. O sea, es que yo no entiendo lo que tienen en el cerebro los periodistas. ¿Cómo es posible que el periodista A pregunte por Isco y luego llegue el periodista B, el C, el D y el E y pregunten por Isco también? Pero coño, ¿no te acabas de responder sobre Isco? ¿Para qué le vuelves a preguntar lo mismo? ¿Qué te piensas? Que va a responder diferente. ¿No tienes más preguntas? ¿No tienes algo en la sesera para preguntar algo distinto? ¿Le tienes que copiar la pregunta a tu compañero? Hay que ser cutre en la vida, de verdad. En fin, son muy pesados, eh. Presionando, 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 eh. ¡Uf! Terrible. La culpa, repito, una vez más, eh, del entrenador del Madrid. Que no les dice lo que les tiene que decir, porque si soy yo, eh, vamos, los pongo más firmes a los periodistas de mierda, eh. A mí no me iban a torear, ya te lo digo yo. Aunque luego me pongan a parir, eh, a la mínima derrota, eh. Luego aquí pone aquí, Ancelotti y Zidane también duraron, dudaron, mejor dicho, con el 22 blanco, pero acabaron dándole la titularidad. Abajo, récord a la vista. Ramos y Marcelo a tres títulos de los 23 de Gento. Ahí está, eh. Cuidado, eh. Gento una super leyenda. Que, por cierto, es el abuelo de Marcos Llorente, si mal no tengo entendido, ¿no? Que alguien me lo aclare, eh. Porque algo me dijeron así el otro día, eh, y creo que es así, ¿no? Arriba, o a la derecha, mejor dicho, entrevistas marca a Turán. A Dembélé le aconsejaría que se fijen los veteranos. Bueno, Dembélé que está en muy buena forma, la verdad, eh. Veremos si deja los escándalos a un lado, ¿no? Darder también, en entrevista a Darder, el jugador del español, pone el darderismo no ha muerto. Pues vale, eh. Y una entrevista también a Adri Arnaus, que ahora mismo no sé quién es, la verdad. Pone, este año quiero jugar un grande. Tiene pinta de ser un golfista, ¿no? Visto como viste, eh. Y bueno, pues esto es lo que dice el Marca, señores y señores, eh. Vosotros me diréis si estáis hasta los huevos ya del tema Isco, o no, no. Es que realmente, no sé por qué presionan tanto, porque luego lo vais jugar y no hace una mierda. Si dijera, joder, se está sacando la polla de arriba a abajo, izquierda a derecha, eh, pim, pam. Y es suplente, coño, pues entonces sí, eh. Lo pediríamos todos a gritos, como pedimos a Vinicius, eh, que tenemos ganas de verle, eh. Y demás historias. Pero si el tío está haciendo el ridículo cada vez que juega, no hace nada, no aporta nada, ¿por qué vas a estar llorando su falta de titularidad, no? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, vamos a ir al diario Ollogo, portugués, porque es el de lo poquito que ha salido hoy, eh. Y vemos aquí a Andrés Silva, jugador del Sevilla, portugués, que le han hecho una entrevista, ¿no? Pone aquí, grande entrevista a un goleador portugués obsequiado por estar, no topo, dice aquí. Y el titular es, Objetivo es que todos me queiran, eh. Estoy más maduro en este fútbol club porto, marcaría inmensos golos, dice aquí. Perder a Liga das Nasoes sería una frustrazao, y colegas o me dicen cosas buenas de conseisao, eh. Joder, soy yo del Sevilla y me molesto, la verdad, porque está hablando más del Porto, eh, que del Sevilla, ¿no? La verdad es para molestarse, ¿no? Porque prácticamente está diciendo, fíchame, eh, que en el Porto marcaría un montón de goles, eh, y qué gran entrenador me dicen que es conseisao. Estoy deseando ir. La falta de decir eso, ¿no? De verdad. Bueno, veremos lo que dura Andrés Silva en el Sevilla, ¿no? Seguro que es el típico jugador que lo toma ahí como un equipo puente para despuntar, porque en el Sevilla lo más normal es que despunte, porque casi todos los jugadores triunfan allí, eh. Cogen el puente y pum, para otro lado, eh. A la izquierda, sobre el Porto. Marca histórica, dos victorias consecutivas, está perto. Dice aquí, Albalade puede ser récord nacional. De momento creo que llevan 16 victorias consecutivas, eh. Creo, eh. Si no me equivoco. Sobre Benfica pone aquí, Ahora facemos todo certo. Blachodimo revela o jogo conversa decisiva con Rui Vitoria, eh. Habla el portero, ¿no? Del Benfica. Sobre el Sporting, dice aquí, Slimani aposta todo no presidente. Barandas e a persoa certa. Y sobre el Braga pone adeptos, Nota veis relativizam o atropellamento na luz. Título nao virou miragem, eh. Bueno, Braga que perdió 6-2 contra el Benfica, hay que decirlo, eh. Vamos a pasar por último al diario El Bocón de Perú, eh. Porque los demás no han sacado, pues, su edición. Y aquí vemos una portada con tres hombres. Miguel Ángel Ruso, Eduardo Acevedo y Paolo Montero. Y dice aquí el titular, deseo de Navidad. Pone Alianza Lima y a busca técnico tras la sorpresiva salida de Pablo Bengoetchea. Y dice aquí, Miguel Ángel Ruso es la primera opción. Pero también se suman los nombres de Paolo Montero y Eduardo Acevedo. Paolo Montero es el ex de la Juventus, ¿no? El que jugaba en la Juventus. En los años donde la séptima, ¿no? Me suena a mí, eh. Me suena a mí. Abajo pone un chileno y un uruguayo a la U. Volante Mapocho, Nicolás Maturana y defensa charrúa Alejandro González. Son opciones en universitario. Bueno, y poco más, ¿no? Poco más del Bocón de Perú, señoras y señores. Y bueno, pues una vez más os quiero desear unos felices reyes, magos. Espero que os hayan traído muchos regalos. Y a los haters, pues ya sabéis, mucho estiércol, mucho carbón para cenarlo esta noche y que disfrutéis el sabor de la mierda. Saludos para todos y nos vemos en un próximo vídeo, señores. Saludos para todos.